hola amigos espero que estén muy bien bienvenidos a este su canal m su paraíso aquí les muestro un poco de cómo vamos adelantando en la casita buenos días amigos miren amaneció ahora que llovió amanecimos todos mojados las plantas todas mojadas tienen agüita arriba y qué bueno porque esta agüita les encanta a las plantas amigos ya saben que cuando cae lluvia las plantas son las más felices así es que miren no queríamos que no lloviera porque estamos haciendo nuestra casita de madera pero pues ni modo amigos así es la naturaleza y hay que aceptar lo que hay así que miren los saludo con esta agüita con este amanecer hermoso bello y estas flores preciosas así es el que te parece que comencemos y les voy a mostrar amigos una forma de hacer una línea en la madera que se me hizo muy curiosa van a poner aquí como un listón citó que se llama tiralíneas según dice mi esposo y vean cómo lo pone en un tornillo atorado y luego le da como la vuelta ahí en la orilla de la madera y vean qué rápido se hace una línea bien derechita amigos porque ese trozo de madera se tiene que cortar y nos tiene que quedar pues bien derechito a donde va la madera de abajo eso es lo curioso vean qué raro es esto amigos y vamos a ver cómo amaneció acá lo que llevamos de la casita bien aquí como también ya hemos cortado un poco de pasto para que se vea bonito se ve más amplio quedan más zonas para caminar miren amigos cómo ha quedado de bonito pensando que no pues sí que no va a llover pero vean que si pasa tenemos unas lonas arriba pero vean cómo ha caído de agua y pues amigos ni modo hay que seguir limpiando esta agua y quitando estas lonas para que se seque esta madera y como llovió amigos vean que amaneció ahora con neblina espero que la puedan ver se ve más clarito en el cerrito de enfrente amanece como húmedo aquí el lugar amaneció muy bonito amigos ya sabe que aquí en el campo es muy bonito también el clima amigos hoy vamos a hablar de algunos cambios significativos que han tenido estas plantitas este ya se los había enseñado en un pequeño vídeo también que les subí aquí en youtube porque vean cómo me ha sorprendido estas plantitas que vean lo que les están saliendo amigos como hijitos y les platicaba y también que yo nunca había visto así mis plantas y ustedes lo saben porque las que me siguen de tiempo mis plantas no habían llegado a estos alcances amigos y vean estoy muy contenta porque la suculenta se está viendo bien clarito como el sol les está ayudando bastante y también me doy cuenta que también es el agua el agua con lo que riego aquí es diferente porque es agua de pozo y no tiene tanta cal ni tanto cloro vean que varias de las suculentas están muy bonitas se están cerrando se están poniendo así como como así como las suculentas que no se no se crecen tanto y están tomando unos colores muy bonitos sobre todo hay algunas que en realidad o muy rápido se les está viendo el cambio esta plantita también la poseen muchas de mis macetas y se da muy fácil si es que para las personas que les de trabajo luego las plantas o suculentas se encuentran esta comprenla porque varias de mis arreglos tienen esta plantita y les ha gustado mucho vean que está está dando retoños y bien el color ya que tiene amigos como está agarrando color con la con el sol mire varias de las suculentas están cambiando de color me doy cuenta que las plantas que más han perdurado pues son los geranios también que son de sol y aguanta la sequedad vean este como lleva de flores aquí también lleva flores y apenas está reponiendo porque vean todavía tiene hojas como maltrataditas y está dando sus florecitas y aquí enseguida también tenemos este que le llaman geranio gitanilla o geranio cartón también le llaman o no sé cómo tiene varios nombres vean qué hermosas flores dobles amigos qué bonitas y esa se le sacó una se acuerdan y ya salió esta y miren aquí trae más flores que es lo que les digo es que a ellos les ha gustado bastante este lugar por el sol porque se les da muy bien aquí también tenemos esta corona de cristo chiquita que también ya empezó a florecer miren todavía está pequeñita y está dando sus florecitas otra plantita que también se está poniendo muy bonita amigos es este calanchoe vean este venía súper bonito de mi casa y fue el que se comieron las hormigas vean aquí te va a tirar mordeduras de ellas pero miren aquí como ya va con sus hojas súper bonitas ellos están reponiendo muy bien así es que me da mucho gusto y aquí con este puse un geranio también del que les acabo de enseñar geranio gitanilla y me estoy dando cuenta que también ya lleva aquí florecitas amigos miren ellos dándoles el sol son bien florecidos y estoy también pensando que ya los voy a empezar a sacar un poco de aquí de donde estaba del árbol porque este quiero que les dé más sol y ellos se acostumbraron al sol de la mañana y de la tarde y es que quiero que les dé un poquito más de sol porque ellos aguantan bastante y como estamos en plena primavera y ya vamos a entrar al verano así es que quiero que ellos empiecen a acostumbrarse al sol fuerte porque ellos también florecen con ese sol y como ya va a entrar las lluvias amigos va a haber humedad en el ambiente ya ven que a ellos les encanta el sol y el agua así es que pues vamos a empezarlos a acostumbrar a este sol que aquí si tenemos un sol constante les digo que todas las plantas amigos se han resentido pero vean como están resurgiendo todas ya tienen aquí retoños esta apenas se le ve pero vean aquí ya tienen su hojita nueva y también esta miren aquí en medio es donde vemos que ellos están reaccionando esta es la planta que le llaman de chocolate y estaba súper bonita amigos pero vean también como se ha hecho pero ya se están acostumbrando a este clima otra que también tengo aquí abajo es este cactus de navidad que miren amigos como va de hermoso y también además les da el sol de la mañana y vean como está echando de retoñitos muy bonito me da mucho gusto ver así a mis plantitas después de lo que han pasado y en esta maceta amigos como les digo que pongo composta miren nacieron unos jitomates que dejé aquí este es un jitomate y este parece que es un tomatillo también acá está otro jitomate nacieron varias plantitas y las dejé aquí a ver cómo reaccionan así es que pues a ver si empiezan a crecer más y a ver amigos son experimentos que hay que vivir porque pues ya se dieron aquí así es que hay que dejarlos a ver qué es lo que pasa con ellos y más aquí en el campo que tenemos mucho sol y es lo que ellos quieren así es que a ver cómo nos va con estos jitomates y como les digo que no les he movido prácticamente nada miren aquí tengo esta lantana que se acuerdan es una lantana blanca y miren cómo tiene sus ramitas llenas llenas de hojas y pues aquí tengo varias plantas amigos aquí todas juntas miren aquí también está lo que es esta plantita y ya está dando flores también miren ya lleva florecitas y ya está dio unas y ya ni me di cuenta pero ven este bracito pequeño que ya también tiene muchas hojitas y luego aquí tenemos este calanchoe tan bello vean cómo se está dando amigos está muy raro porque está poniendo rojo y tiene sus de estas muy cerradas sus hojas miren acá también tengo otra lantana que esa se puso pensé que se iba a secar se puso muy seca muy rara y ven ya retoñó desde abajo y aquí junto de ella nace otra plantita que no sé de qué yo creo que debe ser también de la composta pues a ver qué pasa miren qué bonita este arbolito también amigos está poniendo súper bonito está recién llegando aquí al campo yo lo que hice fue ponerle tierra de aquí de los guisaches y le puse también una capita de pastito seco miren porque la vi como que le faltaba tierra y miren como si le ha servido bastante se está poniendo muy bonito y ya ven que aquí hay unos aires bien fuertes que ya la mueven y la mueven y el sol también luego la deja bien triste pero vean sigue adelante y en el vídeo pasado amigos en los vídeos pasados ya ven que les pusimos composta nuestras plantitas vean esta camelina que les había enseñado miren qué pronto reaccionan amigos de por sí ya venía yo les dije que ya venía con florecitas pero vean qué hermosura y crecen muy rápido yo apenas me di cuenta de que tenía ya las flores así ya tal cual como hace como unos tres días porque ya ven que les había enseñado que tenía unos puntitos rojos pero miren ya va con flores y es que en todos lados va a empezar a dar miren todas las puntitas van a empezar a despuntar lo que son más hojitas y más flores porque donde quiera miren es que ya vamos a tener flores de bugambile amigos acá miren acá también tiene es que en todos lados va a empezar a dar florecitas y esta maceta que les he mostrado amigos vean los geranios que les digo que tengo aquí tres colores miren aquí los tengo entre estas ramas porque ellas les sirven también de protección pero ya las voy a quitar ya se acostumbraron ellos aquí al clima ya voy a limpiar aquí todo esto pero vean las flores que llevará amigos aquí se le acaba de secar esta blanca también que también ya se la voy a cortar pero vean que está dando muchos también muchos botones vean vean amigos este es el blanco y vean que hermosura y lo también les había mostrado este rojo que está aquí luego luego que miren aquí tiene estas flores tan hermosas amigos los compré juntos y los puse juntos después miren cómo lleva de flores aquí vemos cómo les ha gustado les digo que a los geranios amigos no no hay pierda hay gente que luego no se les da porque les digo que luego les llueve mucho pero miren vean las flores que llevan y así como lleva estos estos retoños luego luego aquí abajo a veces ya llevan las florecitas este creo que no lleva pero luego luego empieza a dar empieza a despuntar flores y flores y también lo que les platico de estos geranios miren aquí ya lleva una una chiquita lo que les platico es no regarlos tanto porque ellos son de sequía a ellos les gusta más lo seco y yo les voy a decir algo que aprendí también con ellos miren aquí lleva otro que cuando ellos empiezan a cerrar así sus hojitas es porque les falta o alimento les falta humedad cuando empiezan a abrir sus hojas más es que están felices están a gusto cuando están dando retoños así como este fresquecitos es porque ya ellos están a gusto pero cuando empiezan a cerrar sus hojitas más es porque ellos quieren quieren agua casi todas las plantas empiezan a cerrar fíjense empiezan a cerrar bastante así sus hojas y es porque su su de este suelo está seco a lo mejor necesita alimento necesita más agua pero ellos aguantan la sequedad muy bien pero si les pone uno mucha agua constante ellos empiezan a podrir y pues ya no quieren si llueve mucho en lugares donde lleve mucho casi los geranios no se dan tanto aquí lo bueno que cuando empieza la lluvia también aquí los voy a poner en el suelo entonces eso filtra mucho el agua y aparte lo voy a poner en el sol eso va a ayudar a que ellos se sequen pronto también de su de sus raíces y no duren tanto mojados porque también lo que voy a hacer es hacerlos de tal manera que queden hacia arriba para que el agua que caiga vaya hacia abajo del suelo y no se quede mucho en donde va a estar su sustrato para que no se vayan a podrir amigos pero si vean qué belleza de flores amigos pero esta blanca da unos manojos de flores súper bonitos y se acuerdan de esta amigos la que nos mordió todas las hormigas esta penta vean qué bonita se puso incluso tengo otra que no sé no se ha repuesto mucho de aquí del campo y la voy a hacer igual la voy a poder de arriba así como podaron estas las hormigas y la baja que resurja de abajo para que se renueve toda vean qué hermosura aquí tenemos también esta hierbabuena que miren cómo está resurgiendo vean qué bonita otra planta que también estaba muy fellecita era esta miren esta da unas espiguitas de flores y la tenía en otro lado aquí mismo pues y la tenía en el frente y no como que no se daba bonita y la cambié para acá y miren ya está más bonita le puse un poquito más de humedad y se empezó a poner por esta vez muy florecida casi todas las plantas son muy florecidas es cuestión de que las de que nosotros las veamos que lo que les hace falta pero dan muchas flores miren en esas se le secaron aquí unas y ya lleva aquí otra espiga nueva y pues nos despedimos amigos con esta plantita que está hermosa ya saben que las he enseñado en otros vídeos pero pues está preciosa esta platita y me da mucho gusto porque la tengo aquí luego luego saliendo de mí en mi casita y vean qué hermosas flores amigos estoy muy contenta ya ven que la roja también se puso hermosa pero vean está que flores otras da así es que pues nos despedimos con estas platitas amigos pues espero que les haya gustado este vídeo ya saben que me pueden dejar sus preguntas sus dudas sugerencias lo que ustedes me quieran decir lo que ustedes me quieran también ayudar en cuestión de que a lo mejor ven algo en mis plantas que puedo yo hacer yo todo es bienvenido amigos es que pues si te gustó este vídeo regálame un me gusta y también suscríbete al canal para futuros vídeos cuídense mucho amigos y nos vemos en el próximo vídeo bye